Música ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Es el tema que debemos de estar meditando siempre Que el Señor nos salve de esta maldad Y que podamos encontrarnos en el reino de los cielos Nos ponemos de pie Música ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres cumplir y gozar en santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, sí, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, sí, sin igual poder En la sangre que el perdió Quieres servir a tu fe y Señor Tan solo hay poder, sí, sin igual poder Hay poder en Jesús quien murió Hay poder, sí, sin igual poder Y Jesús quien murió Amén Hay poder en Jesús hermanos Amén Amén Vamos a leer la palabra del Señor En Génesis 11-9 En Génesis 11-9 Génesis 11-9 Por esto fue llamado el nombre de ella Babel Porque allí confundió Jehová El lenguaje de toda la tierra Y desde allí los esparció sobre la faz De toda la tierra Amén Vamos a proseguir con una oración Para suplicarle al Señor su bendición Y le voy a pedir a nuestra hermana Tay Por favor, nos dirigen esta oración Amén So, all the youth that are present And the parents as well That we may all be blessed And that we may all have open minds And open hearts To the Son of Génesis Amén Amén Les doy la bienvenida nuevamente a todos Van a preguntarse por qué tan rápido Se hizo este servicio Y el motivo es grande De alegría Me dio gusto Escuchar a Osman Que está en espera de su mamá Amén Amén Ella llega Hoy Y quiero que sepas Osman Que todos estamos Igualmente contentos contigo Por fin vas a tener a tu mamá A tu lado Que sea de gran bendición Y de que disfrutes mucho Y por eso Decidimos hermanos Acelerar un poco El tiempo De De este servicio Así que pongamos en oración A A nuestro hermanito Osman Y que ese encuentro Sea de gran bendición Bueno Sin antes más Que decir Que como le digo El tiempo es oro Entonces vamos a poner A nuestra primera participación Que nos venga A A A compartir lo que Se ha Investigado Y es Es por parte de nuestra hermana Atai Que es la maestra de los niños Juntamente con ellos Tiene la primera participación Buenas tardes hermanos Y feliz sábado Este mes Aprendimos del jardín de Edén En las lecciones de los niños Hicimos un proyecto Este mes Y Se los vamos a presentar A los niños Entonces Para la honra y gloria de Dios Quiero presentarles Lo que hicimos Con los niños Y Pusieron mucho trabajo En este proyecto Se tomó Un mes Pero para empezar Aquí dice Que pasó Cada día De creación Entonces Quiero invitar A los niños Que vengan al frente Por favor Mis dos estudiantes Si se pueden venir Más para acá Ok Y Aquí Fueron El proyecto De De Hadassah Aquí está El de Osman Perdón Hadassah Osman Y este es el mío El último Can you Raise it Can you guys Raise it A little bit higher Spread out Come this way Hadassah Osman Go that way Yeah There you go Thank you So thank you Ok Entonces Vemos en la creación Del mundo Si leemos en el versículo Primero de Juan Capítulo 4 16 Que es un versículo Muy pequeño Que además Dice Dios es amor Y vemos en el mundo Que él ha creado El amor Que nos muestra Dice aquí Dios habló Y sus palabras Crearon Sus obras En el mundo Natural El amor El amor de Dios Aparece en la naturaleza Del mundo Que creo Dada a Cada uno De nosotros Amor infinito I can't read it Amor infinito Cuán grande es Dios hizo el mundo Para agrandar el cielo Que sea una familia Más grande De seres inteligentes Creados Entonces Yo le voy a preguntar A los niños Que En que día Crió Dios Que Entonces Osman aprendió Este versículo In the beginning In the beginning God created The heaven under earth Thank you Que dice En principio Dios creó Los cielos De la tierra And Hadassah What did God Create day one Day one God created The light And the darkness Okay What did God Create day two Day two He created The sky And the seas What about day three Day three He created Everything on the earth That was That is For trees And plants Okay Thank you Hadassah Okay Y Osman Que creó Dios El cuarto día On the fourth day God created The sun Moon And the stars Thank you Las estrellas Y los cielos Y la luna Y el sol Crió el cuarto día Y el quinto día Y el quinto día God created God created God created The man And every Living creature Of the Earth Of the world Thank you Okay Okay Entonces El sexto día Sabemos que Que yo Adán Y a Eva Y también A los animales De la tierra Entonces Aquí tengo escrito Todo el cielo Se interesó profunda Y gozosamente En la creación Del mundo Y del hombre Los seres humanos Constituían Una clase nueva Y distinta Fueron hechos A imagen de Dios Y fue el propósito Del creador Que ellos Poblaran la tierra Entonces aquí Vemos que La imagen De Dios Creó los Los humanos Y entonces Significa que Nosotros Somos creados A imagen de Dios Y para presentar Y luego Para la siguiente clase Estamos Presentando Los diez mandamientos Que va a ser En otro mes Es otro proyecto Que tenemos Y les quiero Presentar Con un video Para toda la congregación Este es un video Pequeño De cinco minutos Que presenta La creación Del mundo Ok Let me go Let me just hang out With this Why does it still look like It's not for screen But I know In the beginning God created the heavens And the earth And all things A vibrant new world Was born Let's see Amén. 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 Y le dijo, Adam and Eve did not heed God's instruction. They gave in to Satan's temptation and ate from the tree of the knowledge of good and evil. After that, Mastai became more and more corrupt, evil, and decadent. They reached the highest of his sin. They made an enemy of God and did not allow for his existence. This was why God resolved to wipe out mankind with a flood. Okay, hermanos, entonces aquí vemos la primera parte del video. Podemos ver el jardín de Edén, la creación de Dios, y qué precioso se ve. Y me recuerda que un día si llegamos al cielo va a ser más precioso que esto. Pero también vemos que por el pecado el mundo se ha destruido. Entonces, lo que yo espero es los niños se esfuerzan en las clases y me da alegría. La Biblia dice que no impidamos que los niños vengan a Jesús porque somos el reino de los cielos. Queremos que crezcan con Dios y conocer a Jesús como su, como su, ¿cómo se dice? Personal savior. Su salvador personal. Que eso haga esto para la honor y gloria de Dios. Para despedirnos de Osmond para que vaya con su mamá, le quiero presentar a los niños con un regalo y para darles las gracias también por todo su trabajo en las clases o en las clases que yo les he enseñado y que ojalá vengan todavía con ese deseo de participar. Hermanos, que esto haga esto para la honor y gloria de Dios. Amén. Como las gracias a la maestra de los niños y a los niños en particular por esta bonita participación. Hadassah está un poco enferma, así que hizo un poco de esfuerzo y será recompensado. El Señor va a estar con ella. Osmond, tú tienes una participación. Te damos el tiempo. Mi sábado guardaréis, mi santuario tendréis en reverencia. Yo Jehová, Levítico 19.30. Amén. Gracias, Osmond. Ya, ya, ya. Él siempre, hermanos, está atento al servicio de jóvenes. Siempre me está preguntando que cuándo, cuándo, cuándo. Y ahora dice que se aprendió cuatro versículos. Así que ya está almacenando para los siguientes. Sigamos orando por Osmond, que el Señor lo siga bendiciendo grandemente, que ese deseo de participar tanto como el grupo de su clase, como individualmente. Muy bien. ¿Alguien recuerda el tema anterior al servicio de jóvenes? ¿Cuál fue el tema? La Torre de Babel. La Torre de Babel. Ajá. ¿Alguien recuerda ¿Cómo se inició todo? ¿Mande? Más que escapar, ellos quisieron apartarse. de ese tremendo castigo, ¿verdad? Que había sufrido la humanidad en aquellos tiempos. ¿Cómo fue castigado la humanidad en aquel tiempo? Por un diluvio, ¿verdad? ¿Y quiénes fueron los que el Señor preservó para que se repoblara la tierra? Noé y su familia, claro. ¿Y en cuál de los tres hijos de Noé se desarrolló esa distinción que se había visto en el mundo antidiluviano? ¿Dónde? ¿Con quién? Ah, ya, pero el hijo de Noé. Cam. ¿Sí están recordando lo que vimos en el servicio pasado? Muy bien. Esto nomás es un pequeño recordatorio. Ese monstruoso crimen de Cam demostró que hacía mucho tiempo que la reverencia filial había desaparecido de su alma. Y en él se reveló la impiedad y la vileza de su carácter. En él nació eso de nuevo. Qué triste, ¿verdad? Después de que fueron testigos de ese gran diluvio y que la humanidad fue destruida, sin embargo, en él se desarrolló eso. Y estas características se perpetuaron en Canaán, su hijo, el hijo de Cam, y en su posterioridad, en sus descendientes. ¿Y de qué linaje iba a ser el pueblo escogido de Dios? ¿De dónde iba a salir el Redentor Prometido? ¿De qué? ¿De cuál de los tres? De Sam. Exactamente, muy bien. Y ahí pues, lo que el hermano decía, que los descendientes de Cam, bueno, los descendientes de Noé, todos vivían en la montaña donde el arca se había detenido, pero ahí fue una división. Cuando empezaron a multiplicarse la humanidad de nuevo, hubo una división. ¿Y qué fue lo que causó esta división? Precisamente, la apostasía. La apostasía de estos hombres que no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Dios. Ellos no confiaban en Dios. Ellos no querían, no confiaron en el pacto que Dios hizo con ellos. Todo eso, lo hicieron a un lado, les molestaba las enseñanzas y el ejemplo de sus compañeros. Por eso es que ellos decidieron irse a la llanura de Sinar. Ok, ya estando en la llanura de Sinar, ¿qué decidieron construir? Pero antes de una torre, ¿qué? Una ciudad. Cuando hablamos de la torre de Babel, creemos que es nomás la torre, pero no, fue una ciudad la que ellos construyeron y la nombraron Babel y dentro de esa ciudad construyeron esa torre. Una torre pequeñita o una torre muy alta. Muy alta. Jóvenes, no los oigo. Ustedes estuvieron aquí la vez pasada, ¿verdad? ¿Se recuerdan, Jason? ¿Te recuerdas? ¿Y cuál fue la idea? ¿Por qué decidieron construir esa torre? Que iban a alcanzar el cielo, el hermano dijo otra de las cosas, no querían que sucediera lo mismo que sucedió con la humanidad, que fueran destruidos. Otra de las cosas era de que ellos se esparcieran por todas partes, en otras colonias, dice. Querían mantener su comunidad unida, ¿se recuerda, hermana Ruth, que hablábamos de eso? En un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Su ciudad se iba a convertir en la metrópoli de un imperio universal. En pocas palabras, ellos querían hacer un imperio. Entonces, los propósitos de la torre era debía alcanzarla hasta los cielos, ser un monumento del poder y sabiduría de sus constructores, alcanzar seguridad si ocurría otro diluvio, porque ellos no creyeron en el pacto de Dios que prometía no traer otro diluvio. Y también muchos negaban la existencia de Dios. Otro de los propósitos era poder ascender hasta la región de las nubes para descubrir la causa del diluvio. ¿Les suena algo eso? El sábado pasado hablamos acerca de las señales de Dios. Las señales de Dios están ocurriendo. Y les digo esto porque, ahorita les comento, cuando pasa una catástrofe, los científicos lo primero que hacen que es investigar y sacar una conclusión e informarle a la gente no pasa nada, es cosa de la naturaleza y ya. Y toda la gente tranquila. ¿Por qué les comento esto? Mire un documental de un muchacho que visitó Chernobyl. ¿Alguien ha sabido de Chernobyl? ¿Alguien ha oído de Chernobyl la catástrofe que pasó allí que explotó la planta nuclear? ¿Se imaginan una planta nuclear explotar? Es de alto riesgo, muy peligrosa. ¿Y saben lo que comentó este muchacho? Lo que él investigó. Dice que a la comunidad, el gobierno, los trató de calmar y decirles no pasa nada. Como son elementos químicos los que avientan, el cielo se estaba mirando de colores muy bonitos, muy brillantes. Y en vez de alertar a la gente, ellos, ¿qué hicieron? Vayan a la feria, vayan a un lugar despejado donde lo puedan disfrutar. Y a eso precisamente es lo que cuando yo leí esto, que querían, los antiguos, querían llegar hasta la región de las nubes para descubrir la causa del diluvio, es lo que pasa siempre. Quieren buscar las causas de las cosas que están pasando y no nos quieren alertar del peligro que estamos corriendo. Porque si nos alertaran del peligro, entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Orando, pidiéndole al Señor, rogándole, ¿verdad? Y es común. El gobierno lo que no quiere causar que se haga un caos, por eso está manipulando y está buscando la manera de cómo todos se relajen y estén tranquilos. Y es lo mismo que precisamente la torre de Babel. Ellos ya no creían a Dios, ellos estaban negando la existencia de Dios. Ellos estaban buscando un lugar seguro para ellos mismos que si se venía otra catástrofe como el diluvio, ellos iban a estar a salvo ahí. Y aparte que iban a investigar por qué causas pasó todo eso. Bueno, por eso mis hermanos tengamos en consideración todas las cosas que escuchamos y pongámonos alertas. Hay que ser astutos, ¿cómo dice la palabra de Dios? Como la serpiente. Hay que estar siempre alertas. Otro de los propósitos de la torre fue que esto lo hicieron para apartar de Dios las mentes de las generaciones futuras. O sea, no pensaban en ellos mismos sino en los que vienen de apartar de la mente a Dios y por último llevarlos a la idolatría. Estos eran propósitos de esa torre. O sea, que no era nomás de construir una torre y ya. Habían todos estos propósitos. Había dentro de todo eso, rodeaba todo esto. y la torre fue utilizada de una manera que en parte de ella fue habitada por los que lo edificaban y en otras secciones dice que magníficamente amuebladas y adornadas la destinaron ¿para qué? ¿Para qué piensan? Para sus ídolos. Para los ídolos de los mismos edificadores allí ellos usaban o practicaban la idolatría. El pueblo se regocijaba en su éxito loaba a dioses de oro y plata y se obstinaba contra el soberano del cielo y la tierra. Ellos estaban felices adorando a sus ídolos y todo y no se preocupaban de Dios. Qué triste ¿verdad? Qué triste pueblo que pensaba así. Muy bien. No los quiero cansar con esta información. Esto nomás fue un recordatorio. Ya creo que ya todos estamos en el sintonizados ¿verdad? Muy bien. Nuestra siguiente participación va a ser a cargo de nuestro joven Jason. Ahora sí Jason. Y él nos va a traer unas preguntas para contestar. Y Daisy le va a ayudar en la tabla. Feliz sábado. Feliz sábado. One thing Spanish I'm going to give everyone questions about I'm going to say a verse and you have to guess like wait does you have to guess the book or the verse okay so I'm going to give you guys verses and you have to guess the book yo voy a decir un versículo y ustedes me tienen que decir en qué libro está el versículo and so there's going to be two teams van a ver dos equipos so I'm going to put here on the board whoever wins number one is the scepter shall not depart from Judah nor lawgiver from between this feet until Shiloh come and unto him shall the gathering of people be no será quitado el cetro de judá ni el legistar de entre sus pies hasta que venga silo y a él se con gran sus los pueblos tosh tosh no numbers you're close psalms dendronomy no you're close no dendronomy no close closer oh you're close you're really close I'm so close Jeremiah remember she got it she said genesis oh you said it yeah oh genesis you have to say the numbers too oh genesis 49 10 genesis 49 10 so they guess which kind of is like 49 no no you just answer the okay number two is and shui mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments el segundo es hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos who said it first who said first exodus 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 26 exodus 26 20 verse 6 exodus 20 6 okay number three is he is the rock his work is perfect of all his ways are judgment a god of truth without iniquity just and right is he okay that's in spanish el es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud dios de verdad y sin ninguna iniquidad en el es justo y recto no no ¿Es de los equipos de ser? ¿Nosotros somos de la iglesia? No. ¿Es de la iglesia o de la iglesia? ¿Es de la iglesia? ¿Es de la iglesia? ¿Es de la iglesia? Oh, I'll repeat it. He is the rock. His work is perfect for all his ways. Our judgment, a God of truth, and without iniquity, just and right, is he. ¿Es de Ezekiel? No. ¿Romen? Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Give us a clue. Give us a clue. Is it the Old or New Testament? It's the Old. Is it the Old? It is? Yeah. Yeah. Deuteronomy. Deuteronomy. Deuteronomy 34. Deuteronomy 34. Okay, next. 32. All right, next is number four is every place that the soul of your foot shall tread upon that have I given unto you as I said unto Moses. That's four? Okay. Well, they got it. Okay, okay. Yo os entregado, como la había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. No, it's Josué. No, it's Josué. Otro punto para el A. Y el B, el B nos estamos quedando. Okay, five. Number five. Entreat me not to leave thee or to return from following after thee. For whither thou goest I will go and where thou loggest I will lodge. Thy people shall be my people. Thy God be my God. Hold on, I have to say it in Spanish. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que viveres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Yeah, ruegues. La hermana Rue ya lo tiene así en su mente. Yeah, I do actually. Okay, six. Number six. Where was't... Where was't... Where was't... Is there waste or was't? Where was't thou when I laid the foundation of the earth, declare of thou hast understanding. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házanos saber si tienes inteligencia. Joe. Joe. Was it this side? Oh, Joe. It was this side. Wallpaper series. When you said like the very first three words, I'm like, oh, it's Joe. Yeah, hermana viva. Okay. We were just waiting for the job. Oh, Joe. Oh, Joe. Así lo dejamos ahorita. Wait. It's 27. Oh, okay. We wait for it. Okay. Tenemos más preguntas. Tenemos más preguntas, pero las vamos a dejar más al rato. Y lo que vamos a hacer es que vamos a intercambiar. Porque yo veo más... Como muy disparejo este torneo. Acá veo más... Bueno, 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 bueno. Le damos gracias a Jason por su participación y a Daisy. Y nuestra siguiente participación va a ser nuestra hermana Araceli. Happy Sabbath, brethren. Feliz Sabbath, hermanos. I want to thank God first. ¿Vas a cantar al libro? No. Ella trae un canto, pero quiera agradecerle al Señor. I never mentioned this, but I want to thank God first for allowing us to be here today. Le damos gracias al Señor por estar aquí este día. And I thank God because you all know how I've been attending college. Le damos gracias a Dios por lo que te pasó en el colegio. Yeah, those straight A's. En estos días. I thank God for allowing me to have straight A's last semester. Ella tuvo unos exámenes para los últimos semestres. And I also want to ask, brethren, that you guys pray for... I have... There is a sister named Talana in Denver, and she's asking prayers for her sister Martha Knight because she's not been doing well in the hospital. Ella habló con una hermana de Denver. ¿Cómo se llama? Martha Knight. No, pero es la que te pidió. Oh, sister Talana. ¿Cómo? Talana. Talana. Talana, ajá. Muchos la conocen. Ella le está pidiendo que tengamos en nuestras oraciones a nuestra hermana Martha Knight que nos encuentra bien de salud. And she also has sent me a GoFundMe account, and I will try to access it, send it to everyone so that we may donate freely. Ella ha mandado una cuenta que se hace por Facebook, que es el FoundMe, se llama, para que podamos nosotros aportar en esa cuenta para ayuda de la hermana Martha Knight. And I would like to just ask, brethren, that you guys please pray for my family. También les quiero suplicar, hermanos, que... Thank you. I would like to ask Brother David, and it's really to come sing with me. Y le está suplicando a la hermana David que si puede acompañarla a cantar con ella. Hermanos, Araceli tuvo exámenes en su semestre y parece que todo ha salido perfectamente. Ella se ha puesto en manos del Señor y le ha ayudado bastante. Así que sigan orando por ella para que esos estudios se den conforme a su santa voluntad. I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long. As I walk, let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Gratitude, Jesus, is my plea. Daily walking close to me. Let it be, dear Lord, let it be. Through this world of toil and sin. If I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None by thee, dear Lord, none by thee. Just a closer walk with thee. Grant to Jesus is my plea. Let it be, dear Lord, let it be. When my feeble life is o'er. Time for me will be no more. Guide me gently, safely, o'er. To thy kingdom, sure, to thy shore. Just a closer walk with thee. Grant to Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Amén. Que hermoso canto y que hermosa participación. Invito siempre a mis hermanos a que nos deleiten con esas voces tan maravillosas y que nos vengan a cantar en inglés. Que nos hace falta mucho escuchar el inglés. Entonces, la cuenta, ¿a quién está? ¿A la hermana Marta? Marta. ¿En su Facebook? No, a la hermana Talana me lo mandó por mensaje. ¿Pero quién tiene esa cuenta? ¿O se encuentra nomás así? No, es un GoFundMe. Bueno, todos los fondos que se le donan van para la idea de la hermana Marta. Ajá. Pero está en el nombre de la hermana Talana. Talana. Yo lo puedo compartir en mi Facebook y ahí pueden contar. Ah, ok. Les mando, les mando la... Hermanos, todos los que tengan cuenta de Facebook, acuérdense. ¿No podemos conectar una ofrenda aquí de la iglesia y mandarlo directamente? También, claro que sí. Pero hagamos el esfuerzo para ayudar a nuestra hermana Marta en ahí. Ella tenía muchos deseos de hacer la obra acá, en esta parte de California. Pero desafortunadamente no se ha podido lograr. Ella sufre mucho de su enfermedad. Yo cuando la conocí, incluso yo la conocí en el hospital. Ahí fue donde yo la conocí a la hermana Marta Knight. Ella estaba en cama, pero ella estaba contenta. Ese día nos invitaron los hermanos de Denver a visitarla. ¿Te recuerdas, hermana Tay? Y pasamos una bonita tarde junto con ella. Así que, hermanos, la hermana es una hermana muy querida y se da mucho a querer. Así que hagamos el esfuerzo de cooperar para mandarle alguna ayuda. Muy bien. Hermano Amos, ¿estás listo? Ahora es tiempo tuyo. Hermano Amos siempre nos deleita con sus participaciones. Siempre nos trae sus juegos divertidos. Feliz sábado. Sabemos que el tiempo está corto, ¿no es cierto? Tenemos que saber la hora y estar siempre atentos a qué hora estamos actualmente. Incluso todos los días trabajamos basado en la hora. Excepto las mujeres que están en la casa, pero la mayoría de la gente que está trabajando, trabaja a través del tiempo. Así que el ejercicio de hoy es un ejercicio de búsqueda. Va a haber cinco personas aquí, cinco acá. Y van a buscar los números del reloj en la Biblia. Vamos a buscar los números del uno al doce en la Biblia. Muchas veces leemos, pero no sabemos. O sea, vamos a buscar versículos donde hablen del número. Exactamente. ¿Ok? ¿Sí me entiendiste? Que hablen de números o que hablen de la hora. Que diga el número o que diga la hora. Pues sí, el número tres o que diga el número dos o que diga la hora tercera, la hora undécima, la hora doceava. ¿Ok? ¿Ok? ¿Empezamos? Yo tengo el primero. ¿La hermana Vilma? Yo tengo, ok, bien. Te voy a decir una. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía ven y mira. Y luego dice, cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía ven y mira. No. Bueno, noveno, segunda hora. Entonces yo tengo el cuarto. ¿Y cuando abrió? No. ¿Cuatro? Tiene que ser hora. Cuatro. Por cierto, ¿qué es? ¿Se ponen según los sellos? Por eso le preguntaba, pero no tiene selos. Ok, pero en la Biblia hay horas que es en la segunda hora, en la tercera hora, pero ahí son sellos. Oh, ya entendía. Oh, tú dices la tal hora. Oh, ok, eso no tiene que entender. Ok, capítulo 27 de Mateo, versículo 45. Desde la hora de sexta, y lleva sobre la tierra, hasta la hora de nona. Nona es novena, ¿verdad? Novena, y hora sexta, y ahora novena. Oh, ella me puso feo, ¿eh? ¿Es la tercera hora? ¿Es la tercera hora? ¿Es la tercera hora? Entonces, ¿es hora? Ajá. Oh, yo tengo. Oh, yo también lo tengo. Ok. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media. Mateo 22. Mateo 22. Just a minute. Mateo 22. Saying, these last have brought but one hour, and that has made it equal unto us, which have borne the burden and heat of the day. Ok, one hour. One hour. Ok, le voy a hacer, seis números pueden buscar usando el celular, para acabar más rápido, ok? Seis números de cada reloj. Seis números, ustedes pueden usar el reloj. ¿Seis números de cada reloj? ¿Seis números de cada reloj? So, oye, pueden buscar el reloj y decir, búsqueme la hora sexta en la Biblia, la hora novena en la Biblia. Hechos 2. Hechos 2. I'm not drunk as you suppose seen it is, but the third hour of the day. Third hour. I thought the hour. ¿Usted puede decirla también? So, cada quien va a buscar su propio tiempo. So, usted puede, yo llevo en ya el 1, el 3, el 6 y el 9. Usted tiene que buscar. Oh, también igual. Sí. Ah, ok. El que cae primero. So, cada equipo tiene, puede buscar seis números en el celular. So, si. A Manteo winkt. A Manteo winkt. At about the 11th hour, he went out and found others standing hiding. And he said to them, why do you stand here all the day? Are there any hours in the Bible that are not mentioned? Por si los buscas en la Biblia, están todos. I have a, um, 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 Mark 15, 34. And at the ninth hour, Jesus cried, the loud voice, saying, Eloy, Eloy, damas. So we need two, four, five, seven, 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 eight. You can use the cell phone, too. Does this count? Oh, you can use the cell phone? Yeah. Wait, does that have to be a year? And after three, four, two weeks? Yeah. Does two weeks count? Does two weeks count? No, that's a hour. Oh. Yeah, because we're here waiting for the whole time. Yeah, I have another one. It's 1, 11, 9. Jesus answered, Jesus, he doesn't have the day at 12 hours? If someone is on the day, he doesn't have the day. Okay, John. John, 11, 9. Jesus answered, are there not 12 hours in the day? If anyone's on the day. Oh, sorry. Okay. Well, I got the seventh hour. Oh, no. Oh, we each get, okay. So we still have to do. Seven. We need two. Two. Three. No, three. Two. Four. So, we recomiendo que use it on celular, o más rápido. Y además póngale en Google ahí. So, si usa en Google, le ponen, ok. La hora... Yes? Revelation 18.10 Standing at a distance because of the fear of her torment saying, Whoa, whoa, the great city Babylon is strong, sitting for one hour. Wait a minute. What verse is it? One hour? One hour. Yeah. Was that for Revelation? Yeah. Yeah, I know it was different. I was wrong. My father's soda. There's no life I hear. Super soda. Super soda. Yeah, tienes el tres. I can ya el tres. Tres. Me falta el siete. Me falta el diez. I have another one. John 4.6. Now Jacob's well was there. He was there for being married, but his journey sat thus on the well, and it was about the sixth hour. John 1.39. John 1.39. He said to them, Come and you will see. So they came and saw where he was saying that they stayed with him that day for it was about the tenth hour. Okay, me voy a dar cinco minutos. Que haga más números de aquí. I have another one. Matthew 27.6. In about the ninth hour, I see this time with the love boy saying, John 4.52. John 4.52. So he asked them the hour when he began to get better, and they said to him, Yesterday, at the seventh hour, the fever loved him. Faltan cinco. Now I don't. Ocho. Yes, we do need. Okay, John 29. He said to them, Come and see. They came and saw where he dwelt, and abode with him that day for it was about the tenth hour. Acts 19.34. But when they knew that he was a Jew, all with one voice about the space of two hours, cried out, Great is Diana of the Ephesians. That just says the number of hours. That's a lot of time. Two hours, huh? It's not the second hour. Oh. It's just two hours. Yeah. That's not two o'clock. Wait, it has to say it. It has to be the time. It's like one of the Ten Commandments. It's like the fifth hour of the day. Oh, okay. Oh, this is hard. There's also going to be something in numbers, right? Cinco. There's also going to be something in numbers, right? El dos. Siete, dos, cinco, cuatro, ocho. I thought we were at two. I thought we were at two. John, four, fifty-two. And they said unto him yesterday at the seventh hour that he left them. Eight, seven, four, and nine. El tiempo se acabó. So, vamos a ver quién encontró más. Okay? So, el equipo A encontró. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Saben por qué quedaron iguales? Porque los judíos, si ustedes se dan cuenta, casi no encontraron ninguna hora en el Antiguo Testamento. Porque los judíos no usaban estilo de hora griega, usaban el estilo de la cuarta vigilia, sexta vigilia, octa vigilia. ¿Entienden? Los judíos no usaban ningún tipo de horas, usaban vigilias. Cuando la introducción del griego a la cultura helénica, a la cultura judía, se empezaron a usar horas. So. ¿Siete? 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 Gracias, señor. ¿Siete? 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 Si, en el Antiguo Testamento solo se veó la hora noon. La hora noon, la doce. Pero es que no había visto, no hay. Solamente son vigilias. Así que... Gracias a todos por participar y los invitamos a leer un poco más acerca de la cultura judía porque tenemos por costumbre de que leemos por leer y si leemos de acuerdo a la cultura judía y por qué le decimos judíos eso nos daremos cuenta que muchas veces lo que leemos, el significado de antes no es el mismo que el de ahora así que pues, les invito a leer, a escudriñar un poco las escrituras porque muchas veces buscamos por decir, el tiempo que Noé construyó el arca eso fue lo que me dijo el hermano decimos 120, pero si vemos la edad que tenía Noé cuando empezó a construirla y cuando fue el diluvio el tiempo no concuerda ¿Me entienden? Es un poco de ejercicio para que uno lea, para que no lea sino que escudriñe la estudio Ok, separado en la hora de Dios Amén Gracias al hermano Amos por ese buen ejercicio que nos trajo y sigamos ese ejemplo, verdad, de escudriñar más la palabra de Dios Alguien me puede decir ¿Qué pasó con la torre de Babel? ¿Se derrumbó por sí sola? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los acontecimientos que sucedieron? Ese fue una de las consecuencias Recordamos como este pueblo se apartó de Dios y no creyó en Él No creía en Dios No, ellos no, no tenían esperanza en Dios Esa torre fue tan alta Tan enorme Que los constructores empezaron a poner en los siguientes niveles a personas Diferentes niveles, diferentes personas Entonces tenían que estarse comunicando para estarse pasando el material para seguirla construyendo Y como dice nuestra hermana Vilma Empezaron a tener errores Empezaron a confundirse El material que pedía el de arriba Ya no le llegaba ¿Por qué? Porque el que estaba abajo no le entendía Empezó a haber esa gran confusión De repente la obra que había estado avanzando tan prosperamente Fue interrumpida, dice el testimonio Fueron enviados ángeles para anular los propósitos De los edificadores ¿Cuáles eran los propósitos? Ya los dijimos ahorita, ¿verdad? Alcanzar hasta arriba Librarse de otro diluvio Investigar por los motivos del diluvio Etcétera, etcétera Entonces fueron enviados ángeles Para que se anularan esos propósitos La torre había alcanzado una gran altura Y por ese motivo les era imposible a los trabajadores Que estaban arriba Comunicarse directamente con los de abajo Por lo tanto Fueron colocados hombres en diferentes puntos Como les había dicho Para recibir y transmitir Al siguiente las órdenes Acerca del material que se necesitaba U otras instrucciones Tocante la obra Al pasar los mensajes de uno a otro El lenguaje se les confundía Lo que la hermana Vilma nos decía De modo que pedían un material Que no se necesitaba Y las instrucciones dadas Eran a menudo Contrarias a las recibidas Esto produjo confusión Y consternación Se imaginan hermanos El que está allá mero arriba Pidiéndole un ladrillo al de abajo Y le manda arena Y va a decir ¿Y ahora qué me está pasando? ¿Por qué no me están mandando Lo que necesito hermano? Se recuerda Se recuerda El ejercicio que hicimos Exactamente Esto produjo confusión Y consternación Toda la obra se detuvo Ya no había armonía Ni cooperación Los edificadores No podían Explicarse aquellas extrañas Equivocaciones entre ellos Y en su ira Y en derramamiento Digo Y en su ira y desengaño Se dirigían reproches Unos a otros Su unión terminó En lucha Y derramamiento de sangre Imagínense Ellos querían tener Un cuerpo Una unión Un imperio ¿En qué terminó? En lucha Y en sangre Reproches Por donde quiera Y entonces Lo que viene Viene la destrucción Pero ¿Quién destruyó Esa torre? El único Poderoso Creador De todas las cosas En el que ellos Ya no creían En el que ellos Decían que no existía Dios Destruyó Esa torre ¿Sí hermana? Amén Así es Se recuerdan El pasaje De Precisamente De Noé Cuando Noé Les estaba diciendo Que la tierra Iba a ser destruida Por un diluvio ¿Qué hicieron Los moradores De la tierra? Se burlaron De Noé ¿Cuál diluvio? Si nunca ha llovido aquí Ni conocemos La lluvia También estos hombres Se burlaban De Dios ¿Se acuerdan De el pasaje De Elías Con los Cuatrocientos ¿Qué? Noventa Profetas Cuatrocientos Cuatrocientos Y algo De De profetas De Baal Que aquellos Profetas Brincaban Y hacían Todo Para que el sacrificio Fuera Que se prendiera El fuego Y Elías ¿Qué hizo? Regó El sacrificio Con agua Y todo Y sin embargo Le suplicó Al Señor Y el Señor Respondió Ahí demostró Dios Su existencia Ahí demostró Dios Quien es Dios En la tierra Lo mismo Que pasó Aquí en la Torre de Babel Ellos estaban Muy seguros Muy tranquilos Aquí ya nada Nos va a pasar Aquí estamos Construyendo Una torre Nosotros mismos Y nosotros mismos Estamos dando garantía Que esto No va a ser destruido Les recuerda también Un proyecto Que hubo Más Moderno De un barco Enorme Que dijo el constructor Que ni diólo un día Si hermano Ahora por ejemplo Toda la gente Que está haciendo Nuevas construcciones Está haciendo Construcciones Dice Contra Terremotos Exacto Pero cuando Cristo Venga aquí La palabra No quedará Piedra sobre piedra Amén Entonces volvemos Estamos Entiendo Entendiendo El concepto De que el hombre Piensa Que el puede Burlarse O tener la propia Seguridad De que Pueden Contra Todas las cosas Que vengan Y no es así No es así Hablando de eso Hermana En mi trabajo Precisamente Hay un Departamento Que se encarga De eso Precisamente De agarrar Todos los materiales En contra De los temblores Es curioso Porque Pues son Unos pedacitos De De cable De acero Y unas cosillas Ahí Que según Para que los aparatos Cuando tiemblen Nomás se muevan Y no les pase nada Pero cuál es la seguridad No hay seguridad Ni en eso Entonces estos hombres También igual Ellos tenían Esa seguridad De que esa torre Los iba A salvar De tantas Catástrofes Pero ¿Qué dice aquí? Como prueba Del desagrado De Dios Cayeron rayos Del cielo Que destruyeron La parte superior De la torre Y la derribaron Se hizo sentir A los hombres Que hay un Dios Que reina En los cielos Esos que no creían En Dios Dios les hizo ver Que Dios Es verdad Y es un Dios Poderoso ¿Alguien se recuerda El mensaje El primer mensaje De los tres ángeles? ¿Qué dice? Amén Ese es el mensaje Que se está proclamando En esos tiempos Hermanos Temed a Dios Y dale honra ¿Qué significa eso? Significa Que los hombres La humanidad Se están volcando Hacia otras cosas Y están dándole La espalda A Dios Entonces Eso es un llamado Que Dios Les está Nos está haciendo A todos Que sepamos Que Dios Es Dios Que Él Es todopoderoso Que nos acordemos De Él Que pidamos En Él Y que confiemos En Él No hay cosas Que nosotros Podemos realizar Como seres humanos Como la torre De Babel Ahora en la actualidad ¿Qué los científicos Que están haciendo? Están haciendo Muchos inventos En contra de Muchas enfermedades Mortales Están haciendo Inventos Donde pueden Sacar vida De los embriones Y de no sé Qué tanto Están haciendo Muchas cosas Y están dejando ¿Qué cosa? A Dios A un lado Lo mismo Que pasaba En la torre de Babel Muy bien Y sabemos Que en esa época Todos hablaban El mismo idioma Y como dijo La hermana Vilma Fueron confundidos Y esa confusión Fue ¿Para qué cosa? Ahorita le doy Para que se expandieran Porque ese era El propósito De Dios Cuando le dijo A Noé Que tenían Que expandirse Alrededor del mundo Tenían que salir Y ellos No hicieron caso Ellos quisieron Estar juntos Porque ellos Querían hacerse Poderosos Entonces la confusión Logró Que todos Se expandieran Maravilloso Bueno Ahora hermano Tomás Casi unos minutos Tú hablabas De Richard Lobby Ajá Hoy en la actualidad De la vida de Chihuahua Está Llega otra vez De la capacidad De la comunidad Todas siempre Se cerró Esta área Por el hecho De que Esa era Muy concernante Para la humanidad Supuestamente Para salvar A la humanidad De que se Contamara Así Ya En México Se Se Había Unas máquinas Que se Utilizaban De la medicina Que Eran utilizadas A través De este De Radiación Todo esto Y Lo vendieron Como hierro viejo Entonces Lo llevaron Para El que Lo compró Lo Este Lo Llevó Para Chihuahua Y en Chihuahua Lo empezaron A utilizar Lo derritieron Y lo empezaron A utilizar Para hacer varillas De hierro Muchísimas De esas Varillas De hierro Terminaron En Texas Y en California Resulta ser De que Se descubrió En México Que estas Varillas De hierro Que se hicieron Contienen Radiación Y esa Radiación Está Haciendo Manada Está pasando A través Del cemento Y todo eso Y hay Gentes Que viven En casas Ahora El problema Es que Hay un peligro Ahorita En la actualidad Está sucediendo Que esa Radiación No sabe Quien la tiene Y más adelante Se cree Que van a ser Un montón De personas Que van a ser Afectadas Por causa De la Variación De esos Materiales El punto El punto Que voy Es de que Muchas veces El hombre Busca Salvarse Y situaciones En su intento Se está Pundiendo Más A la situación Entonces La comunidad NGTV De quien sabe Que tantas cosas Más Tiene Tal poder Que está Metiéndose Mucho En la mayoría De los Gobiernos Para Para Tratar De cambiar Las mentes En Esa De que No Ya no Hablamos Ahora Y su Poder Económico Es tan Fuerte Que si Ellos Como Organización Crearan Una nación Sería La tercera Nación Más Poderosa Del mundo Estamos Hablando Económicamente Estas Personas La mayoría De sus Enseñanzas Es precisamente Olvidarse De Dios ¿Por qué? Porque una vez Eliminando A Dios No existe Diversidad De género No existe Hombre Mujer No existe Creación Sino que Todos son Iguales Y este Todo esto Está sucediendo Hoy en día Estas cosas Deberían De decir No Deberíamos De verdaderamente Prestar Atención De que El tiempo De El Estamos Cerco Amén Y aunque Parece Que no Y Vamos Que tranquilidad Todavía Hay Cosas Por el Estilo Y que Las señales Están Por venir Estamos O Todos Muchos Algunos De nosotros Posiblemente Nunca Vayamos A ver La segunda Vida De nuestros Dios Jesucristo Pero También De nuestros Dios Jesucristo Dios Deben Y De hacer De nuestro Mensaje Y Mantenernos Firmes En decir Esto No es De Dios Esto Es De Dios No importa a quien es la persona ofrendida porque nuestros familiares se ofenden yo pongo ese tema en referencia a la mujer y al hombre y por allá una de mis hermanas ya me está diciendo que entonces lo siento sorry hermanita pero esto es lo que Dios quiere esto es lo que debemos ofrecer buen punto hermanos es verdad y eso es lo que Babilonia, Babel está en el contorno porque esos hombres no querían saber de la verdad porque a ellos no les convenía o no estaban de acuerdo a sus ideas, lo que Dios presenta no está de acuerdo a sus ideas y que es preferible para esas personas quitar a Dios y decir predicar que Dios no existe y así tienen la libertad de hacer lo que quieran no podía dormir hermanos pensando en este tema porque este tema es muy un tema muy interesante esas personas que dicen que no existe Dios que Dios no hay Dios yo en mi mente yo medio dormido se me venía entonces porque existe maldad si Dios no existiera no existiera la maldad no existiera asesinos violadores narcotraficantes no existiera nada de eso pero sin embargo lo existe y porque existe porque existe un mal y si existe un mal debe haber existido o hay un bien que es Dios hay que pensar esto es de pensarse y meditar bueno vamos a pasar a la siguiente participación que es por parte de nuestra hermana Daisy ya trae un juego de palabras si ya las pregunté ya como que ya hicimos muchas preguntas ya vimos que de este lado son super buenos que es magníficos nos han dejado muy mal pero bueno a la próxima a la próxima nos entonces Daisy tiene un juego de palabras el juego se llama letras revueltas yo voy a poner unas letras y me tienen que decir que mujeres de la biblia escriben las letras aquí va a escribir las letras en español va a escribir las letras revueltas y va a poner los espacios para que ustedes adivinen el nombre de la persona son mujeres ok ahora escriben los espacios oh ok uno dos en español ya en español ya en el español pero si levante la mano ok ya el nese el nese ok where is the eraser aquí está oh yo creo que no necesitas ponerlas esas de abajo unice punto para el grupo a siguiente palabra es una la primera es una que una f s r a e o sephora son hombres mujeres son mujeres en el bible grupo a dos puntos grupo b se me están quedando de nuevo siguiente palabra una una como quien dijo jason 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 good dos uno es una p una p una a una c una l una i una r otra y y una s brisilla 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 grupo a tres grupo b uno siguiente palabra ojo ojo es una m una n i o e no m yeah m m m m una i una b una a otra a y una t y otra t grupo b dos siguiente palabra una c una e una a otra e una r y una b rebeca no dejen ni pensar ya se ok this one is easy y el ultimo it's probably my name una a otra a una i una r y una m r r r r t r r r Julia Oh, eso es Cinco a cuatro No estuvo mal Muchas gracias, hermana Daisy ¿Les gustó? Muy bien Vamos a cantar un himno, hermanos Para levantarnos un poco Y estirarnos Es el himno Alguien me agarró mi himnario Y me quitó la división que tenía aquí Oh no, aquí está No lo hemos cantado, creo que no lo hemos cantado Pero me gusta la letra Así que sigámosla Tratemos de cantarlo Se llama Del Tiempo Las Señales Es el himno 642 Es como tipo práctica Practiquemos este himno 642 Del Tiempo Las Señales Nos muestran por lo que es Que Cristo con sus puestes Regresa con poder La hora es avanzada Luchemos sin flaquear Que pronto su bendita Hemos de mirar Y con los retinidos Y con los retinidos Podré participar Del gozo merecido Y a Cristo contemplar A Él pues sea gloria Imperio y poder Pues con su gran victoria Salva nuestro ser Amén Pueden sentarse hermanos ¿Qué les pareció la letra de este himno? Muy alentadora Muy animante Somos de Cristo hermanos Y solamente en Él Podemos alcanzar la victoria Bueno hermanos Ya vamos a cerrar El servicio de jóvenes Pero no antes Quiero terminar con lo de la Torre de Babel Muchachos Jóvenes Ustedes han escuchado De Babilonia En Apocalipsis Babilonia se deriva de eso De Babel ¿Qué pasó en Babel? ¿Qué pasó en esa torre? ¿Qué dijimos? ¿Qué estudiamos hoy? Hubo una gran confusión ¿Por qué? Porque ellos querían Sobresalir por ellos mismos Ellos le dieron la espalda a Dios Ellos no creían en Dios Y eso mismo está pasando En nuestros tiempos Está pasando en nuestros tiempos Hay mucha confusión En el mundo cristiano Voy a leer Un testimonio Que dice Dios acusa a Babilonia Porque ha hecho vivir A todas las naciones Del vino del furor De su fornicación Esto significa Que ha menospreciado El único mandamiento Que señala Al verdadero Dios Y ha derribado el sábado Recordativo de la creación De Dios Dios hizo el mundo En seis días Y descansó en el séptimo Así santificó ese día Y lo puso Aparte de todos los otros Como santo para él Para ser observado Por su pueblo A través de todas Sus generaciones Pero el hombre de pecado Ensalzándose por encima De Dios Sentándose en el Templo de Dios Y haciéndose pasar Por Dios Pensó en cambiar Tiempos y leyes Este poder Pensando Demostrar que no solo Era igual a Dios Sino superior a Dios Cambió el día de reposo Colocando el primer día De la semana Donde debiera estar El séptimo El mundo protestante Ha tomado A este hijo Del papado Para que se le considere Como sagrado En la palabra de Dios Esto es llamado La fornicación De la mujer Dios tiene un conflicto Con las iglesias Actuales Ellas están Cumpliendo la profecía De Juan Todas las naciones Han bebido Del vino Del furor De su fornicación Se han divorciado De Dios Al negarse A recibir El sello divino No tienen El espíritu Del pueblo Leal Que guarda Los mandamientos De Dios Y las gentes Del mundo Al dar su sanción A un falso Día de reposo Y hoyar bajo sus pies El día de reposo Del Señor Han bebido Del vino Del furor De su fornicación Eso es lo que Está pasando En la actualidad Se están olvidando Del día del Señor Están dándole La espalda A Dios Que es el Creador Están creando Una torre De Babel Espiritual Dice más adelante Dios soporta Pacientemente La perversidad De los hombres Dándoles amplia Oportunidad Para arrepentirse Pero toma en cuenta Todos sus ardides Para resistir La autoridad De su injusta Y santa ley De vez en cuando La mano invisible Que empuña El cetro Del gobierno Se extiende Para reprimir La iniquidad Se da evidencia Inequívoca De que el Creador Del universo El que es infinito En sabiduría Amor y verdad Es el gobernante Supremo Del cielo Y de la tierra Cuyo poder Nadie puede Desafiar Impunemente Nadie puede Desafiar Al poder divino Hermanos Nadie tiene Sin autoridad Para cambiar Una ley O para cambiar Como ahorita Lo mencionó El hermano Tomás Porque yo Mi tendencia Es ser de otra forma De otro género Yo lo voy a cambiar Voy a cambiar La ideología Y no es así Dios es el gobernante Supremo Del cielo Y la tierra Los planes De los constructores De la torre de Babel Terminaron En vergüenza Y derrota El monumento De su orgullo Sirvió para Conmemorar Su locura Pero los hombres Siguen hoy El mismo sendero Confiando En sí mismos Y rechazando La ley De Dios Es el principio Que Satanás Trató de practicar En el cielo El mismo Que siguió Caín Al presentar Su ofrenda Hay constructores De torres En nuestros días Los incrédulos Formulan Sus teorías Sobre supuestas Deducciones De la ciencia Y rechazan La palabra Revelada De Dios Pretenden Juzgar Al gobierno Moral De Dios Desprecian Su ley Y se jactan De la suficiencia De la razón Humana Es terrible Hermano Lo que está pasando En el mundo Que profesa Ser cristiano Muchos se alejan De las claras Enseñanzas De la sagrada Escritura Y construyen Un credo Fundado En especulaciones Humanas Y fábulas Agradables Eso es lo que Quiere la gente Escuchar cosas Que le gusten Cosas que no Lo estén Atormentando Cosas que estén Tranquilos Y señalan Y señalan Su torre Como una manera De subir Al cielo Yo me porto Bien Yo soy buena Persona Yo doy Mis diezmos Yo doy Esto Yo soy Y que estoy Haciendo Una propia Torre Una torre Los hombres Los hombres Penden Admirados De los labios Elocuentes Que enseñan Que el transgresor El transgresor No morirá Que la salvación Se puede obtener Sin obedecer La ley De Dios Cuantos Profesan Decir eso Creen En Cristo Y serás salvo Y no te Y olvídate Su ley Eso ya Fue crucificada En la cruz Y eso es mentira Hermanos Son torres De Babel Que ellos mismos Se están haciendo Para que ellos Se sientan Protegidos Y seguros Pero eso No los va a llevar A nada Sino a la ruina Si los que Profesean Ser discípulos De Cristo Aceptaran Las normas De Dios Se unirían Entre sí Pero mientras Se exacte La sabiduría Humana Sobre la santa palabra Habrá divisiones Y disensiones La hermana Ruth nos mandó Un mensaje La semana pasada ¿Cómo decía El mensaje Hermana? Que entre más Entre más cerca Estamos llegando Llegando al fin Va a haber Más distinción Entre el pueblo De los hijos De la luz Y hijos De las tinieblas Va a haber Más distinción Y que menos Se van a Va a haber Menos acuerdos ¿Por qué? ¿Por qué piensan Que va a haber Menos acuerdos? Y eso no nomás Es afuera hermanos Es aquí dentro De la iglesia También Porque no Queremos Obedecer Porque no queremos Acatar las leyes Del Señor Porque no nos queremos Poner a su voluntad Acuérdense mucho De lo que el hermano Neftalí nos habla ¿Qué es lo primero Que cuál es nuestra Primer lucha Y batalla? El yo Nosotros Entonces Esa distinción Ese desacuerdo Se va haciendo Cada vez más Separada Entre los hijos De la luz Y los hijos De las tinieblas Los hijos De las tinieblas Están haciendo Sus torres De Babel Para que ellos Se sientan seguros Pero que va a venir Al final Voy a seguir Adelante La confusión Existente Entre los credos Y sectas Contrarias Se presentan Adecuadamente Por el término Babilonia De ahí viene La palabra Babilonia De Babel Que significa Confusión Que la profecía Aplica a las iglesias Mundanas De los últimos días Muchos procuran Hacerse un cielo Adquiriendo riquezas Y poder Se mofan Y hablan Con maldad De hacer violencia Hablan con Altanería Dice Salmo 73 8 Pisotean Los derechos Humanos Y desprecian La autoridad Divina Podrán Los orgullosos Ejercer Momentáneamente Gran poder Y tener éxito En todas sus Empresas Pero al fin Solo encontrarán Desilusión Y miseria El tiempo De investigación De Dios Ha llegado El Altísimo Descenderá Para ver Lo que los hijos De los hombres Han construido Su poder Soberano Se revelará Las obras Del orgullo Humanos Serán Abatidas Y dice Salmos Desde los cielos Miró Jehová Vio a todos Los hijos De los hombres Desde el lugar De su morada Miró Sobre todos Los habitantes De la tierra Jehová Hace nulo El plan De las naciones Y frustra Las maquinaciones De los pueblos El plan De Jehová Permanecerá Para siempre Los pensamientos De su corazón Por todas Las generaciones Hermanos Ahorita Que tenemos Vida Podemos Hacer un cambio En nuestras vidas Tumbemos Desagámonos De todas Esas torres De Babel Si tenemos Una confusión Si tenemos Una duda Preguntemos Escudriñemos La palabra Pero no nos Quedemos Con esa confusión Y esa Esa Pregunta O Duda Y se lo digo Más a los jóvenes Jason Tú querías saber Sobre la torre De Babel Pide al Señor Que te dé sabiduría Jason Tú eres un buen Elemento Eres un joven Entusiasta Y bueno Para la lucha En el servicio Al Señor Un buen Soldado También las Muchachas Jóvenes Ustedes Sigan adelante Que cualquier Confusión Y duda Se les pueda Hacer aclaradas Y sobre todo Que no le den La espalda A Dios Que Dios Es el Creador De los cielos Y la tierra Este era Un deseo Que yo quería Compartir Con ustedes Muchachos Tal vez Nosotros Que tengamos Más edad En un dado Momento Podamos pasar A dormir Pero ustedes Tendrán que seguir Y ustedes Tienen que hablar La verdad Lo que mencionaba Con el hermano Tomás Tenemos que hablar La verdad Y él mismo Lo ha mencionado Tenemos que hablar La verdad Le guste o no le guste A quien sea Pues nosotros Tenemos que hablar La verdad Si hermano Está ahí Que no sea Tarde hermanos Para tomar Una buena decisión El miércoles Pasado El antepasado Estudiamos Sobre de eso Que cuando morimos Ya no está En nosotros El poder De elegir Eso nos enseñó El hermano Que ahorita Que estamos vivos Tenemos algo Que el Señor Nos ha dado A cada uno De nosotros Y ese es Eso El poder El poder De elegir Que es lo que Queremos Porque cuando ya No vivamos Que estemos muertos Ese poder Se nos va a quitar Y ese poder Lo va a tener Dios Y el va a elegir Si somos salvos O no Así que pongámonos En manos del Señor Hoy Que tenemos La oportunidad Hoy que estamos vivos El Señor Sea con cada Con cada uno De ustedes hermanos Y Que tengan un día Bendecido Amén Amén Y les suplico Hermanos Alguna invitación Para los jóvenes Que quieran convivir Con ellos Está abiertamente Gracias hermano Que ustedes Inviten a los jóvenes A convivir con ustedes Ya sea en el parque Hermana De la obra misionera Anímelos Hermano De la De todos los Departamentos Inviten a los jóvenes Que sean participantes Junto Con ustedes Bueno Cantemos El 707 Ven A los pies De Jesús Ven No desprecies Su cruz Ven Por la senda De luz Por la senda De luz Que es tan solo Jesús Quien tomando Su cruz Te brindó Salvación Mirando a mi Nuestro Nuestro Por la senda Por la senda De luz Que es tan solo Jesús Quien tomando Su cruz Te brindó Salvación Mirando a mi Nuestro Oye Oye la voz Del Señor Mirá su intenso dolor Mirá su intenso En que Dios es amor En que Dios es amor Sufrió intenso dolor Por hacerte el favor De brindarte salud En su gran plenitud En que Dios es amor Sufrió intenso dolor Por hacerte el favor De brindarte salud En su gran plenitud Vuelve tus ojos a Dios Mirá su gracia su voz Y le voy a pedir A nuestro hermano José Alvarado Que por También le doy gracias Por estar aquí Con nosotros Que se quede aquí A compartir Me da mucha alegría Verlos A los hermanos La familia Alvarado Yo sé que la hermana También Sufre mucho De su enfermedad Tengámosla en oración También Amén Padre Amén 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 Pedimos estas cosas, sin merecerlas, por lo que conocemos, no hay ningún mérito en nosotros, pero por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, le pedimos todo. Amén. Feliz tarde hermanos y feliz sábado. El Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.